¿A quién no le gustan los dragones en Clash of Clans? ¿A quién no le va a gustar? De hecho, hay quien empezó a jugar al juego solo por los dragones. Pues hoy os voy a explicar cómo atacar fácil y sencillo con los Super Dragones. Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Vamos a jugar no con dragones, sino con Super Dragones. ¡Súper! ¡Mola más! Ya sabéis, el tamaño no importa menos cuando sí importa. El Super Dragón es una tropa ultra mega fuerte. Y si hacéis los mismos pasos que voy a hacer yo en los ataques, no vais a tener ningún problema en poder utilizar este coloso de los cielos. Y atentos a la tienda porque están a punto de irse ofertas muy buenas, algunas incluso por 10. Puedes apoyar el contenido que hacemos utilizando el código ALVARO845 en la cd creador. Me ayudas un montonazo. La mecánica de ataque es muy sencilla. Como siempre, yo lo voy a hacer en ayuntamiento nivel 15, pero vosotros lo podéis replicar en ayuntamientos un poquito inferiores. Lo más importante es localizar la posición de los controladores aéreos. Es la defensa que más os va a incomodar. Y lo que tenéis que hacer es empezar con una buena caminata de la reina. ¿Vale? Para ello vamos a tirar la reina. Vamos a lanzar también las sanadoras. ¿Vale? Que acompañen a nuestra querida reina arquera. Y por supuesto, vamos a abrirle el compartimento. Porque queremos que la reina arquera pueda eliminarnos toda esta zona. Fijaos que poquito a poco la reina arquera va avanzando. Si veis que necesitáis lanzarle algún hechizo de rabia, pues lo hacéis. Pero en este caso solo había una ballesta como defensa potencialmente peligrosa. Así que va a ser lo único que tratemos. En el momento en el que acabemos con el mortero, podemos ya empezar a soltar por aquí una catapulta. ¿Por qué quiero tirar ahí la catapulta? Porque me interesa que vaya rompiendo ciertos edificios que nos vamos a encontrar en ese lado. Y aquí, en el momento en que ya hemos conseguido hacer el funnel, directamente nos llevamos la reina arquera. Porque vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en el otro ladito de la base. ¿Vale? Lanzaremos aquí la reina arquera. Vamos a tirar el rey bárbaro un poquito adelantado para que la reina arquera de alguna manera entre aquí al compartimento. Viene el rey bárbaro enemigo a intentar molestar. Y en este momento, fijaos que tenemos la catapulta avanzando por un lado, la reina arquera avanzando por otro. Hemos limpiado un lado y otro lado de la aldea. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora la reina, en cuanto la permita entrar un poquito más hacia allá, vamos a poder ya tener un camino muy claro para nuestros super dragones. ¿Vale? Vamos a tirar esto así, que vaya todo más o menos medio avanzando. Y por supuesto, el hechizo de rabia que no debería faltar. ¿Vale? Aquí tiramos la habilidad del centinela. Mirad de reojillo un poquito cómo está vuestra reina arquera y cómo van avanzando vuestras tropas. No les cuesta nada, pero absolutamente nada, el ir avanzando. Y ahora, pues, la catapulta va a... Sigue, pues, bueno, pues, controlándonos, ¿no? De diferentes aspectos. Podéis utilizar los hechizos de congelación en aquellas defensas que más os puedan molestar. Sobre todo, antiaéreos, ya os podréis imaginar. Y, bueno, pues, el soplador, que siempre es una pequeña molestia. Aquí podéis utilizar invisibilidad, si queréis, para ganar un poquito de tiempo. Fijaos que esta luchadora está a punto de pegarle a la catapulta. Ahora nos ocuparemos de ella un poquito más adelante. Y ya, para cerrar lo que sería el ataque, pues, directamente, pues, debemos tener en cuenta que dentro de nuestra catapulta vamos a tener alguna tropa adicional que poder utilizar. Fijaos, mi reina arquera ahora ya sí está pegando al ayuntamiento igual que la catapulta. El ayuntamiento que va a caer no estaba tan, tan, tan preocupado. Parecía que sí, pero vamos, que tampoco es una cosa terrible. Y ahora sí que tengo que tener muchísimo cuidado con esta reina arquera enemiga, que es la que más me va a molestar, ¿vale? Tenemos a nuestra reina arquera y he tardado como demasiado tiempo en explicar un poco todo el ataque y, claro, esto, al final, lo que está haciendo es que, bueno, pues, que se me dificulte esto. Vamos a lanzar el hechizo de rabia a los globos y voy a ir tirando, pues, por aquí, casi que... Vamos a ver si los bárbaros acaban con esa reina arquera. Vamos, matadla. ¡Ahí está, chaval! La arquerita ha sido capaz de acabar con la reina arquera. Tenemos el dragón infernal que estaba dentro de la catapulta. Fijaos, me ha faltado solo un compartimento, pero tenía mi reina arquera con vida y con todas las sanadoras detrás. Es pleno, ¿vale? Simplemente hay que darse un poquito más de prisa a la hora de hacer los quingols iniciales que, bueno, pues, yo estaba explicándoos un poco el ataque, pero creo que lo habéis pillado. Vamos a intentar atacar esta base. Es muy habitual encontrarse con este diseño de aldea y fijaos los dos sopladores apuntando hacia el mismo lado, hacia la misma dirección. Entonces, vamos a iniciar con una caminata de la reina arquera donde vamos a poder romper gran parte de los edificios que nos vamos a encontrar por aquí, ¿vale? Directamente tiraremos la reina arquera, un globito de testeo y cuatro sanadoras, ¿vale? Nos vamos a guardar una, así luego nos podemos traer de vuelta todas las sanadoras con el hechizo de invocación. El super rompe muros que ya ha abierto esta zona y este pequeño compartimento. En el momento en el que vea que el mortero, fijaos, ya ese mortero está distraído con la reina arquera, podemos tirar por aquí la catapulta para que vaya ayudando. Debemos darnos prisa porque ya hemos visto antes que nos hemos quedado, pues, un poquito a falta de tiempo. Entonces, tenemos ahí la torre de magos y en el momento en el que caiga la torre de magos, pues yo creo que ya nos vamos a llevar a todo este ejército a este ladito. Lanzamos aquí directamente, soltamos todas las unidades, vamos a tirar un globito de testeo y ahora ya sí podemos tirar todas las sanadoras detrás de esta reina arquera, ¿vale? Ha salido una mina de rastreo, voy a tirar otro globo porque no me fío y creo que puede haber más cosas. Ahí está, fíjate cómo lo sabía, cómo lo sabía. Vamos a ir tirando por aquí también la cazadora, vamos abriendo con los super rompemuros y bueno, pues según van entrando, aquí van avanzando nuestras unidades, nuestro rey bárbaro que está aquí recibiendo quizás un poquito más de la cuenta, pues nosotros ya podemos empezar con los dragones. Como veis, estamos en el lado opuesto a donde nos vamos a encontrar con la mayor parte de problemas en esta base. Voy a congelar este antiaéreo para que ahora de inicio no me machaquen demasiado las unidades y en este preciso instante, pues vamos a tirar la habilidad del centinela, va a caer el ayuntamiento y nuestras tropas van a ir avanzando sin encontrar nada de oposición por parte de los sopladores aéreos prácticamente, ¿vale? Fijaos cómo las tropas van avanzando. Este es el momento del ataque en el que todo parece que está saliendo bien. Es un momento perfecto para recordarte que ayer anuncié la salida de mi propio juego, Wonder Wars, y que lo puedes descargar gratis en Google y en Apple. Te dejaré los enlaces en la descripción, pruébalos si no lo has hecho ya porque me harías muy feliz. El mejor juego del mundo. Bueno, vamos a ir ayudando aquí a la catapulta, ¿vale? Vamos a limpiar todos estos edificios que quedan por aquí. Tiro también la luchadora y bueno, pues como veis, me quedan los dos hechizos del castillo, que es que, si os digo la verdad, ni los voy a gastar porque ya estáis viendo que esto es un plenazo. Aunque las defensas no estaban muy al tope, fijaos que los dragones han podido limpiar todo porque hemos conseguido hacer... Mirad dónde ha acabado nuestra reina arquena, en el centro de la aldea. Hemos conseguido hacer una limpieza perfecta. Primero, un lado. Luego, otro lado con el hechizo de invocación. Y los dragones, los super dragones, tenían un camino perfecto. O sea, nos faltaba ponerles flechas fosforescentes para que fuesen por ese camino. No era una base que tuviese gran botín, sí que me voy a llevar el bonus estelar, pero era un diseño de aldea que se repite muchísimo en ligas más avanzadas. Así que entiendo que habrá mucha gente que lo esté copiando. Así os podréis enfrentar con facilidad a este diseño. Si queréis, lo podemos intentar en una aldea adicional. Fijaos, tenemos un soplador que está mirando hacia este ladito, pero que podemos ocuparnos de él con nuestra reina arquera. Luego, podríamos atacar esta otra zona y los dragones vendrían en línea completamente recta. Así que, si os parece, este va a ser el ataque que vamos a lanzar. Lanzaremos la reina arquera por aquí, tiramos un globito de testeo y cuatro sanadoras, ¿vale? Cuidado con no tirar más de la cuenta. Vamos a abrir este compartimento para que la reina arquera, pues de algún modo, acabe entrando por esta zona, ¿vale? Aquí los cañones que están, pues, intentando, básicamente, molestar en todo lo que puedan. Necesito que la reina arquera acabe con ese antiaéreo. Si ahora pensáis que va a pasar demasiado tiempo aquí rompiendo almacenes y demás, podéis gastar un hechizo de rabia porque, en este caso, sí que nos interesa bastante que la reina arquera no se tire, pues, media vida aquí intentando acabar con esto. Aquí nos vamos ya directamente con la reina arquera porque la vamos a reubicar en esta zona de aquí, ¿vale? Dejaremos un poquito de espacio y vamos a abrirle este compartimento para que la reina, pues, nos siga avanzando. Lanzaré el rey por esta zona, fijaos que tal y como estamos podemos tirar nuestra catapulta en este ladito para que nos vaya ayudando a limpiar todo esto y en el momento en el que acabemos con ese antiaéreo ya podemos empezar a plantearnos lanzar aquí nuestros dragones, ¿vale? Directamente podemos ir con todo el ejército que venga a atacar, podéis lanzar el primero de los hechizos de rabia y ahora que los globos se vayan desdoblando podéis lanzar, pues, doble hechizo, ¿vale? Fijaos que vamos a tener muchísimo daño de este lado de aquí, así que os recomiendo que congeléis y podéis sacarle tanto valor a los hielos como congelar un ayuntamiento más monolito, más águila de artillería, desde luego os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque, pues, hombre, es muchísimo valor el que vais a poder sacarle y encima todos los edificios van a estar juntos. Estoy lanzando aquí a la luchadora porque estoy viendo que solo ha entrado a esta zona un dragón, un superdragón, y entonces, pues, claro, esto se ha complicado un poco, pero bueno, el ayuntamiento que acaba cayendo, el águila de artillería también, vamos a gastar aquí la habilidad de la luchadora para ver si somos capaces de, aunque sea, dañar esta zona. No he tirado la última asanadora en la reina arquera, me acabo de dar cuenta, y vamos a abrir este compartimento para facilitar que la reina arquera pueda entrar en esta región. No he gastado en ningún momento las cazadoras, lo cual es un tremendo error, pero bueno, pues así es la vida y así a veces, pues, tampoco me salen las cosas perfectamente o exactamente como he querido. La catapulta que sigue todavía en pie va a salir enseguida. Las tropas que hay dentro, lo que pasa es que ya no tengo muchos hechizos para poder apoyarla, ¿vale? Igualmente, casi que me renta más que siga acabando con defensas, ¿vale? Ese monolito ahí en el centro, fijaos que hablábamos antes de él, en plan de, ese monolito, qué mal, no sé qué, tal, porque está demasiado junto al águila de artillería, pero al final resulta que sí que ha cumplido una función, por lo menos en la base del rival. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esa catapulta. No llega a disparar ni una sola vez, voy lanzando todas las tropas aquí, que se junten con estas, fijaos, el monolito va a acabar cayendo. Chavales, ¿creéis que aquí podíamos hacer el pleno? No lo sé, cuatro segundos, están muy tocadas estas defensas, ¿eh? Estaban muy tocadas, lo que pasa es que hay una torre de hechizos ahí que me ha impedido el 95%, por favor. Qué difícil es este juego a veces. En definitiva, en el Super Dragón tenéis una tropa que podéis utilizar fácilmente porque no requiere tantísima estrategia, es muy efectiva para conseguir grandes resultados en vuestros ataques. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!